y vamos señores a darle venimos aquí con el amigo correa y estamos en una parte de aquí de querétaro vamos a ver que encontramos señores saludos y más saludos a los cachetones ayúdame cachetón mira ya me trajo mi café el beira como debe de ser tomando la nave saludos estamos en la cima del cielo y vamos a checar aquí en esta no paleta que encontramos cualquier tono las mismas celulares son carlos y bueno una de medio real señores miren el amigo correa la acaba de sacar felicidades amigo ya te puedes sentar por favor gracias señor es la marca dijo salió medalla mundo a ver gordo ya salió ya salió más vamos a ver qué encontramos con el compañero adrián y vamos a ver qué encontramos por esta zona saludos a todos mis suscriptores vamos por los 400 los 400 empezamos con la marca señores 6 luego salen moneditas chicas con estos tonos y vamos a ver qué encontramos está aquí en corto y es un aretito señores un aretito un aretito miren el parque trae todavía la ahí está sí está ahí todavía el diamantito uff saludos señores la primera pieza del día con otra marquita señores con otra marquita señores vamos a quitar estas piedras para lo que sea vamos a ver con la marquita señores vamos a ver qué tenemos ya está ahí la marca de roces y ponemos al pin de roces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es un plomito señores Plomita, miren En forma de ganchito Vamos a ver qué más encontramos Ya salió, ya le escarbe 1.32 Vamos a ver qué es Una cuartilla bien ovalada Cuartilla, Adrián Una cuartilla, otra señores Chulada, miren, pero cómo salió Yo creo que le pegué, no creo Muy bonita Sigue saliendo, saludos A darle Es una marquita buena Por el día de hoy Antes de pasar la botana Dios quiera Nos bendisca con platita Gracias por ver el video ah 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 no fiarrito fiarrito voy a darle pues ya la hay una pequeña rascadita y pues ya sale la pieza es una idea que sea señores, sonada bien bonito como una platita como un adornito o algo así, pues ya salió algo que charles señores, no falta un buen miren, parece que ya salió la platita 22 fijo, en el bankish suena bien perrón aguas no señores, era una bala compactada también que suena ni modo, así es esto, saludos señores, miren aquí mero, vamos a ver qué señores yo creo que es la otra mitad, yo me imagino que debe ser la otra mitad de la de esta cosa ruta, una lamita ruta si se ve antiguo señores, como de la revolución vamos abajo vamos abajo vamos a ver si no le damos o aquí está, sí, esta es la otra mitad esta es la otra mitad señores, miren si, era como una hebilla, yo creo o un insiple, no creo eh pero pues ya salió la otra mitad señores si, miren lo que dice aguas calientes y se ve una chulada señores ahorita que lo vean los compañeros se van a cuajar por ahí anda el poderoso Dave con su super aparato saludos, ahorita lo vamos a unir está mandando una foto uff 3D señores se acaba de salir monedita, miren monedita y es nada menos que cuartillita saludos señores saludos a los cuartilleros y una foto vamos a darle señores ya salió monedita el Dave vamos a ver que más salió parece que ya saqué una moneda no sé si sea moneda bien aquí está 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 ¿qué será señores? esta hasta está vean las figuras hay que verificar a ver qué es y arrepentir díos miren lo que acabo de salir una buena marquita ya salida de hoyito y las pilas apenas acabaron gracias vámonos a descansar y las gorditas era y ahorita van a corroborar que en verdad es ah hijo, a ver voy 7, hijo Filipus una cuca si, lo ves vamos wey el que no fue sembrada estamos hablando en este momento que lo que encontró Rony es una la minita la minita ya se lo estoy echando a la bolsa del gordo ay, es mio si, esta señor gracias gracias señor macuquero por esta gran macuca no ok, ya ha sonado a ver aquí la minita la minita si, donde está no, ya estoy rascando todo y luego como fechadita a ver, checala no creo que sea fechada ya casi se acabó la por si ya se acabó la batería señores y vamos sacando una monedita bien delgadita no se que es se ve muy buena se ve que está muy delgada no, ni idea que sea señores vamos a limpiarla y ahorita la vuestra saludos ya está haciendo bastante aire y sigue saliendo las cositas ya son como las 6 de la tarde caray mira y yo creo que se le pegué se le dijo a Didache pues no está muy liso señores no sé que era moneda de plata ahí no es posiblemente plata se ve un resplandor que no es cierto a darle 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 a